Así es Luis, bueno en primer lugar, mi más caluroso abrazo a todos los habitantes de Alejo Ledesma, que la verdad se han hecho eco de esta movida que impulsó Eduardo Cerati, así que les mando un fuerte abrazo, sobre todo por todo lo que ha generado en torno a mejorar la calidad de vida de las personas que hoy están en programa dentro de Fundación Dignamente. Entonces, mis primeros saludos son para todos ustedes. Vecto, bueno, antes de comenzar con lo que fue el viaje, ¿cómo nace Dignamente? Bueno, Fundación Dignamente nace a partir de una inquietud que teníamos con Sol, que es mi esposa hoy en día. Ahora, nosotros conocemos bien una Argentina, una Argentina que produce, una Argentina que puede garantizar alimentos para más de 60 millones de personas en cuanto a calorías. Y por otro lado, conocemos otra Argentina donde hay niños que pasan hambre, donde hay pueblos que sufren la desnutrición infantil y no podemos garantizar el adecuado desarrollo del cerebro de los niños. Entonces, decidimos ponernos ahí en el medio. Y en este marco es que anhelamos como pareja de novios ir a África a hacer un voluntariado, a hacer una misión en el marco de la parroquia para aprender cómo erradicar la pobreza en contextos vulnerables. Y así fue que en el marco de este entrenamiento se podría decir, bueno, no nos fuimos nada a África y caímos a Santiago del Estero, una comunidad que se llama Weisburg. Pasamos aproximadamente un mes con las familias y nos topamos con el gran flagelo de la desnutrición infantil, ¿no? Muchos de los niños no nos entendían los colores, no nos entendían las consignas, no nos entendían qué estábamos diciendo, llevamos premios, regalos. Y bueno, eso fue un gran detonante que después al hablar con docentes de la comunidad nos decían, mirá, muchos de los niños llegan hasta segundo y tercer grado y después tienen que ir a una escuela especial porque no pueden, tienen problemas de aprendizaje. Ellos nacen así. Así que bueno, frente a esa problemática que era la desnutrición infantil, estos mil primeros días de vida trascendentales, no se estaba garantizando con los dos ingredientes, por un lado que era la leche, que es el alimento, y por otro lado lo que es el estímulo amoroso que requiere todo niño para que su cableado neurológico pueda darse. Bueno, esto estaba en carencia y decidimos crear Fundación Mignamente, una organización donde ya tenemos tres centros de nutrición infantil, que le hemos recuperado ya a más de doscientos niños en estado de desnutrición, y acompañamos a todos los hogares de sus niños dándole oportunidades laborales, ¿no? Para que cada hogar pueda generar ingresos genuinos a partir del trabajo. Eso es lo que hacemos en Santiago del Estero. Viajás continuamente, vos estás viviendo en Río Cuarto, Beto. Bueno, dignamente, nosotros estábamos en Quimilí y dignamente ha crecido, hemos tenido que crear una sede en Buenos Aires, donde hacemos todo lo que es la parte de prensa y desarrollo de recursos, otra parte en Río Cuarto que trabaja la parte administrativa, contable, financiera, de comunicación también. Entonces, yo soy responsable del desarrollo de recursos, soy responsable de sumar voluntades, empresas, personas, que desde poquito puedan ser parte, y estoy parte del tiempo en Santiago, porque Sol es directora de los centros, entonces recorre todos los centros, y parte del tiempo en Buenos Aires, bueno, ahora con la pandemia obviamente se ha reducido, y en Río Cuarto, otra parte, donde hacemos todo lo que es la parte de la administración, y recorriendo mucho para sumar voluntades, ¿no? Necesitamos mucho sumar voluntades como el pueblo de Alejo y Ledesma que se han sumado, y los logros que hemos tenido a partir de allí, bueno, ya se los voy a compartir, pero esa es cómo nos movemos. Vito, te pregunto antes de seguir con el tema, con esto de la pandemia, ¿pueden viajar a Santiago, o cómo ven estos meses, estos más de 100 días que estamos en cuarentena, esos chicos han perdido su alimento, o ustedes lo mantienen? Bueno, la verdad que cuando te dije recién que teníamos un equipo formidable, todos nuestros equipos médicos y nutricionistas hemos tenido que rediseñar los procesos, porque antes los niños con sus mamás iban a los centros nuestros, y ahora hemos tenido que hacer al revés, nosotros con todos los equipos médicos, ir hogar por hogar, recorriendo extensas distancias, como conocen que es el norte, para poder llegar a cada hogar de cada pequeño, ya que debido al aislamiento preventivo y obligatorio, era de alto riesgo que ellos se estén moviendo. Así que bueno, la verdad que gracias a Dios pudimos rápidamente preparar las camionetas, con todo el equipo médico, con todos los alimentos, para poder llegar a cada uno, y hemos podido llegar con estos nuevos protocolos. Beto, antes de seguir con vos, aquí en el estudio, en el piso lo tengo José María Gaby, a quien le agradezco que haya venido, José, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Escuchando atentamente a Beto, esto de la fundación, que buenos estos gestos, y armar todo esto para ayudar a los demás, ¿no? La verdad que sí, realmente yo no lo conozco personalmente a Beto, pero nos hemos comunicado telefónicamente varias veces, y bueno, él sabe que nosotros siempre estamos a disposición de lo que podamos aportar desde acá. Este viaje a Quimili surge también con los contactos con él, ¿no? Exactamente, con él y el padre Franco, que fue el nexo entre, bueno, ya creo que ustedes, todo el mundo conoce la iniciativa de quién fue, fue de Cerati, de Eduardo Cerati, que él quería cumplir un sueño, bueno, fue una reunión de boliche, como le llamamos nosotros, donde a un amigo que tiene una enfermedad le quisimos cumplir el sueño, y entramos a sumar voluntades, y logramos por ese medio de que entre todos colaboráramos, e hiciéramos lo que hicimos, ¿no? Pero el gestor de la idea fue Eduardo Cerati. Hoy quisimos que viniera, pero él dice que no, porque se emociona mucho. Estamos contentos porque de su enfermedad él se siente mejor, está un poco recuperado, entonces quiere hacer cosas que realmente le gustaría hacer. Y casualmente, creo que fue el miércoles, sí, no sé, sí, el miércoles a la noche, nos reunimos, porque Beto nos había pedido que le mandáramos los nombres de la gente que colaboró, y la gente es mucha la que colaboró, lamentablemente nos íbamos a olvidar de algunos, que creemos que lo hacemos en forma involuntaria, entonces decidimos que a lo mejor pusimos algunas empresas que pueden ser las que podemos lograr que ayuden siendo solidarias próximamente. Y bueno, este viaje nos dejó una enseñanza, o lo que vimos nosotros, lo que yo vi personalmente, era que, por ejemplo, había una placita y no tenían juegos, no había nada, entonces, ahí esta noche del jueves empezó a surgir una idea para ver si podemos hacer juegos, ¿no es cierto?, acá, ir un viernes, sábado y domingo y llevarlo, instalarle los juegos que hacen falta. Ya, bueno, Eduardo nos dijo que el camión está a disposición, la otra gente que está, Adrián, como es que se llama, Bazán, y todo eso, el padre Franco, están de acuerdo y les parece bien. Otra de las cosas que vimos nosotros también, que sería una buena idea, de llevar leche, que es lo primordial que siempre dice Beto, que es lo de mayor necesidad, por ejemplo, vimos que no hay, los chicos no tenían juguete, no había una pelota de fútbol, no veíamos una nena con una muñeca, las casas que visitamos, ¿viste? Eso sería otra de las cosas que quisiéramos ir juntando, ir viendo si lo podemos hacer un poco más regional, y sumar pueblos vecinos, adyacentes, que tengan la inquietud de querer colaborar, ponernos en contacto y, bueno, y ver si podemos en diciembre o en enero, ¿no es cierto?, volver a realizar un viaje allá y llevar principalmente leche y estas cosas que se nos están poniendo en la cabeza, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Beto, estás escuchando, ¿no? Sí, sí, bueno, no alcanza, ¿no?, la mejor forma de agradecer. Yo creo que la mejor forma que tenemos es justamente haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? De esa forma, como les comentábamos, por ejemplo, ¿no?, de los cientos de kilos de harinas que llevaron cada bolsón fue asignado a una familia que aprendió gastronomía y a partir de ahí genera recursos a partir de lo que aprendieron. Entonces, creo que eso es desde nuestro humilde lugar poder agradecer, ¿no? De cada cosa que nos donan sabemos que hay muchísimo amor, muchísimo sacrificio. Entonces, sentimos mucha responsabilidad frente a eso. Es por eso que cada familia se podría decir lo siguiente. Cada bolsa de harina tiene un nombre, tiene un rostro concreto, ¿sí? Nuestra tarea indignamente es, si llegó un juguete, ese juguete es transformarlo en un nombre y en una historia concreta, ¿no? Amamos hacer esto, es lo que más nos gusta hacer. Parece raro, ¿no?, parece loco, pero siempre decimos, le tenemos que poner historia detrás de algo material, detrás de una donación que puede parecer algo que se puede tocar, algo que... Bueno, nosotros queremos ponerles nombres e historias concretas. Eso fue lo que hizo imposible, ¿no?, con la campaña y el viaje que hicieron. Y esperemos que desde nuestro humilde estar cumpliéndolo. Creemos que así es y por eso también hay esta comunicación para compartirles. Vento, hay una anécdota, como debe haber muchísimas, ¿no? Vos recién mencionaste, le enseñamos gastronomía, hacen, elaboran el pan, hacen con la harina manufactura y después con eso pudieron levantar una casa, un baño. ¿Cómo es esto? Hay muchas anécdotas de estas, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que fue la obra concreta, de lo que surgió de nuevo, fue impresionante. A tal punto que más de 24 familias recibieron, hicieron ellos, mejoras de edilicia en sus hogares. Nosotros tenemos un programa que es de acompañamiento. Nosotros estamos firmemente convencidos que para erradicar la pobreza tenemos que acompañar a las familias durante un tiempo. Entonces, las donaciones llegaron en enero, fueron familias que entraron a un programa en enero, en diciembre les tenemos que dar el alta, ¿sí? Porque son familias que han aprendido a emprender, han emprendido un oficio, sus niños se han recuperado nutricionalmente. En este contexto es que parte de las familias que fueron asignadas con bolsas de harina para el taller de gastronomía, ya tenemos más de 20 que han realizado mejoras de edilicia en sus hogares. Eso es posible, porque por esto, ¿no? Lo que ha logrado toda la comunidad de Alejo y Ledesma, con estas donaciones, y las familias fueron acompañadas, ¿sí? Actualmente van por el mes 7, y ya en estos 6 meses han realizado con esos ingresos que van generando, bueno, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Y toda esa hoja de ruta, ese acompañamiento, es el que le da una persona entrenada, que es de Fundación Lignamente, que la acompaña. Y han logrado este tipo de cosas, ¿no? Ya hemos hecho 8 baños, ya hemos realizado ampliaciones de dormitorios en más de 4 viviendas. Entonces, todo esto a partir de la iniciativa de Alejo y Ledesma, ¿no? Entonces, me parece que cuando se configuran estos dos ingredientes, los beneficios para las familias son innumerables. Bien, Beto, con tu juventud, dedicarte a esto, ¿cuál es tu profesión? Porque uno le llama la atención, no la atención en el mal sentido, en el buen sentido, que la juventud se dedique también a estos hechos solidarios, ¿no? Bueno, yo estudié contador público, soy contador y soy licenciado en administración, y como te decía al inicio, ¿no? Sé las potencialidades que tenemos como país, y me duele muchísimo otra Argentina. Entonces, decidimos ponernos en el medio, ¿no? Y estamos firmemente convencidos que lo vamos a lograr, porque le llevamos mucho profesionalismo a lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que la solidaridad es un ingrediente trascendental que tiene que ir de la mano de este tipo de acciones donde la asistencia tiene que ser por un periodo de tiempo determinado. No creemos en la asistencia que es indeterminada, por eso una familia que ingresa, tiene que ingresar, ¿eh? ¿Por qué? Porque se le han dado las herramientas, esa familia se ha descubierto, se ha autovalorado, y piensa que puede salir de ella, ¿no? Eso es lo que creemos firmemente, y en lo que apostamos hoy, hoy ya somos más de 80, y necesitamos, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando, necesitamos sumar pequeñas voluntades, ¿no? A veces desde 100 pesos por mes, es lo que dignamente lo hace grande, ¿no? Estos pequeños aportes que son los que financian la obra, aquellas acciones como las que hizo todo el equipo de Alejo Ledesma, son aquellas que financian tener hoy en día la materia prima para tantos meses de los talleres de astronomía, por ejemplo, o toda la leche que han donado. Entonces, bueno, es invitar a ser parte, ¿no? Invitar a ser parte, hoy en día, más que nunca, estamos en un contexto complejo económicamente, pero bueno, me pregunto qué pasaría si todas las personas que nos están escuchando pudieran al menos desde 100 pesos o 200 pesos ser parte, les dejo la página web, que es www.dignamente.org, donde ahí pueden ver todo lo que hacemos. Beto, ¿y del Estado hay ayuda, tienen comunicación, los apoyan en esta campaña, en esta decisión de la Fundación? Nosotros tenemos un valor fundacional que es la cooperación, ¿no? Creemos que cooperando es la única forma que vamos a cumplir, erradicar la desnutrición infantil. En este marco de cooperación es que nos promovemos mesas de diálogo con el gobernador, en este caso de Santiago del Estero, compartimos un café para mostrarle cuál es la situación, si pueden cooperar, lo mismo con la municipalidad, los lugares donde estamos, si pueden sentarse una mesa, y eso creo que es lo que más disfrutamos, sumar voluntades, ¿no? Sumar voluntades, el gobernador, miren, desde mi lugar voy a apoyar con tantos médicos, con tanto, económicamente para financiar a algunos médicos, el intendente para financiar a los nutricionistas, entonces, desde lo poco, lo mucho, creemos que a la Argentina le hace falta eso, ¿no? Sentarnos en una mesa por un sueño compartido, que en este caso es la desnutrición infantil, mirá, no entendemos de lo partidario, ¿no? No entendemos ni siquiera de lo religioso. Tenemos el obispo que nos dona los terrenos donde están todos nuestros centros, y de pronto el pastor evangélico nos dona ladrillos para levantarnos, y en eso creemos, ¿no? Así como toda la comunidad de Hijo de la Vesma se sumó, lo mismo hacemos nosotros, con los órganos de gobierno, con las empresas y con las personas. Creo que Beto has hecho un análisis y una descripción de lo que hacen realmente impecable. José, ha llegado el padre Franco, ¿no? Así que, no sé, tenés, ahora vamos a ir a una pausa, así lo incorporamos al padre también, y seguir con esto, ¿no? Que qué buena esta idea, ¿no? Y que ustedes la hayan hecho los cimientos acá de Ledesma también. Sí, no, la idea es, ya te digo, la reunión que tuvimos el otro día, todo esto, viste, que no se podía, pero ya viene gestándose de hace, del primer viaje que hicimos, que, bueno, que tenemos las ganas de volver a colaborar. Así que hoy por hoy, a medida que se vaya abriendo, ¿no es cierto?, y podamos reunirnos, podamos juntarnos comiendo un asadito y esas cosas, ir charlando y tirando ideas para ver qué es lo que podemos hacer para colaborar. Decirle a Beto que se quede tranquilo, que de alguna forma los dos molinos te van a donar, y mucho, no solamente polenta, sino harina. Eso yo me voy a encargar de conseguirte lo, Beto. Y bueno, nosotros sabemos de la predisposición y las ganas de colaborar de la gente de la localidad, porque lo hacemos acá, ¿no es cierto? Y otra gente que se ha conectado conmigo me ha llamado por teléfono de Guati, de Montemaís, de Pueblo Italiano, que son lugares adyacentes, que están cerquita, que, bueno, tienen la intención de colaborar, y que cuando iniciemos esta cruzada, ellos van a estar dispuestos para juntar, ya sea lo que necesitemos, y nos vamos a mantener en contacto con vos para decir, bueno, mira, precisamos tanta leche, precisamos tanta harina, tanto acoso, y los vamos a ir, por ahí a lo mejor llevamos algo que es medio innecesario. Es preferible decir, bueno, mira, en vez de donarme, qué sé yo, 10 kilos de azúcar, donarme 5 y 5 de hierba, así para ir acomodando las cosas de una forma que nos sirva y le sirva a ustedes y a la otra gente principalmente, ¿no? Porque no se puede entender cómo puede haber desnutrición en un país donde producimos para que haya 400 millones de personas comiendo y en un país donde somos 40, ¿no es cierto? Estemos sufriendo hambre y desnutrición los chicos principalmente, ¿no? Uno ya es grande, ya lamentablemente prácticamente ha hecho su vida y duele sinceramente mirar hacia atrás y ver que hay gente que no puede tomar, ¿no es cierto?, un vaso de leche o no puede comer un pedazo de carne en donde estamos en este país con todos los animales que tenemos, ¿no es cierto? Y tenemos que andar pidiendo y sufriendo las consecuencias de todas estas cosas, ¿no? Lamentablemente hay gente que quiere colaborar que tiene ganas, que lo quiere hacer, ¿no es cierto? Y hay otros que les conviene que esto no siga así, ¿no? Lamentablemente, y creo que vos sos uno de los que querés que este país salga adelante como lo quiero yo, como lo quiere José Luis acá perdón, Luis Horacio entonces hacemos todas estas cosas para que el día de mañana alguien siga en nuestro camino Bien, José te agradezco, gracias señor Pedro Beto, te saludo te agradezco muchísimo, espero que no sea la última conversación que tengamos Bueno, Luis, muchísimas gracias por el tiempo, porque la verdad que que dar a conocer y darnos estos espacios para nosotros y para las familias la verdad que hace mucho bien y bueno, dejo la invitación totalmente abierta a todas las personas de Alejo la Eresma que se sigan sumando, ¿no? que sigan intentando que lo vamos a lograr que lo vamos a lograr y agradecido agradecido porque todas las personas que están escuchando de alguna u otra forma estoy seguro que han puesto su granito de arena así que gracias porque esta es la forma que salimos adelante esta es la única forma cuando sumamos voluntades así que muy agradecido La última y te cambio de tema totalmente te vamos a llevar al fútbol un Rochia jugó por acá Rochia Sí, así es sí, 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 mi papá mi papá jugó jugó en la zona jugó en el área de fútbol club así que y no sé si por otro equipo también así que muy vinculado con Y tu primo también, ¿no? tu primo también y un primo también un primo también, Belén así que bueno le mandamos un saludo también que seguramente lo conocen mucho por allá Gracias Beto un abrazo y estamos en contacto en cualquier momento para volver a saber cómo está la Fundación Dignamente Luis, un abrazo grande y especialmente a Eduardo especialmente a Eduardo que bueno que siempre pedimos adiós también para que se recupera y salga adelante que la fuerza la tiene así que muchas gracias Bien, ahí pasamos con Víctor Rochia de la Fundación Dignamente José, te invito a que te quedes así lo hacemos pasar un ratito al Padre Franco vamos a hacer una pausa ¿Vendemos, Pedro? o nos vamos a la pausa directamente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!